Está más lamentable la de Leyva. Gordo, ¿por qué las tumbas de los presidentes acá son espectaculares y la de Echenique, que también fue presidente del Perú, está así, en un rinconcito? Porque él muere en 1887, por ejemplo. Él muere en plena época de posguerra. ¿Qué hiciste con óptima? Una situación en la que la economía peruana estaba destruida luego de la catástrofe de la guerra con Chile. Y eso se refleja en la calidad, en la característica de las tumbas, muy sencillas, muy austeras. Entonces, no solo es porque le robó al Perú y... No, 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 porque la familia pudo haber hecho una tumba más untuosa, porque simplemente la coyuntura económica no era favorable.